¿Qué tal? Saludos cordiales, un fuerte abrazo desde la ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos en México. Soy Manuel Gamboa, aquí en Temas de Actualidad TV Sur Pérez Celedón, con una nueva propuesta en este espacio que tenemos para ustedes, donde hacemos devoluciones, aprendizaje y generamos importantes reflexiones sobre las diferentes temáticas que abordamos. Hoy enlazo desde México hasta Costa Rica a un lugar maravillosamente lindo que es Pérez Celedón, con una destacada educadora de la zona, quien ha tenido la gentileza de compartir con nosotros una temática muy importante y es el tema educativo. Es un gusto darle la bienvenida a la licenciada Magaly Calderón García, quien es especialista en educación en el área de preescolar y con quien vamos a abordar también otras temáticas del ámbito educativo, de esas necesidades que tenemos en este campo tan trascendental en el desarrollo social. Aprovecho para enviar un fuerte abrazo por las celebraciones navideñas y del fin de año, deseándoles lo mejor. Bienvenida, profesora. Muy buenas tardes para todo el pueblo de Costa Rica y para nuestros hermanos de México también, un honor compartir este espacio con usted y, bueno, súper agradecida con Dios por darme esta oportunidad. Muy bien, es un gusto y también, pues, es un gusto desde sus competencias profesionales abordar estas temáticas que están ahí, vemos lo que está pasando, ya veníamos hablando de algunas situaciones con respecto a la educación y contextualizándolo en el ámbito costarricense. Hay muchos temas que están por ahí, hay temas de calidad, hay temas de formación docente, hay temas de recursos, ahora estamos en campaña política y los candidatos hablan de conectividad y alcance, entonces, pues, anhelamos que esas promesas que tienen que ver con conectividad para que la educación fluya también lleguen a ser realidad independientemente de quién llegue a ocupar la presidencia de la república. Pero bueno, son muchos los temas y sé que el tiempo es un factor, algunas veces tenemos que aprender a administrar acá, sobre todo por lo extenso de las propuestas. Profesora, vamos a ver, en el tema educativo, si bien es cierto, hemos hablado de pandemia en otros ámbitos, en la parte de empleabilidad como país, en el impacto económico, pero está el tema educativo. Me gustaría que desde la posición de una profesora en el área de preescolar, porque está ahí viviendo el día a día, nos cuente un poquito, o si pudiéramos contextualizar, el antes y el después de la pandemia, aunque la pandemia no ha acabado, y tenemos por ahí algunas alertas importantes que hasta nos podrían hacer regresar a algunas prácticas sanitarias, según lo que está pasando en los diferentes países. Pero si pudiéramos contextualizarlo, el antes y el hoy, con respecto a la pandemia, para no decir el después, ¿cuál es la realidad que se vive en el contexto educativo? Tenemos un sistema educativo que ha venido cambiando velozmente ante esta situación nacional e internacional que estamos viviendo. Actualmente estamos en un sistema o en una modalidad que se llama combinada, donde tenemos presencialidad y educación a distancia o virtualidad. Tomemos que a distancia, en educación no es lo mismo que en virtualidad. Entonces, teniendo estos tres aspectos, hemos tratado, especialmente los educadores, que tenemos en nuestras manos el propósito y tenemos que desarrollarlo, un gran reto. El reto de motivar a padres a que envíen a sus hijos a la escuela, porque muchos padres aún están temerosos y con justa razón. Poder demostrar de todas las formas posibles que en realidad se toman todas las medidas del caso para que estos chicos y chicas de las diferentes edades, desde preescolar hasta la secundaria, acudan a las aulas. Y hemos de ser honestos que a veces carecemos de esos recursos a raíz de que financieramente y económicamente nos vemos con algunas dificultades económicas. Pero hasta donde se pueda, también he de ser honesta, el Ministerio de Educación ha estado muy atento a que todo esto se cumpla ahí en coordinación con el Ministerio de Salud. Muy bien. Esto me dice que un antes y un después, pero en este, en esta realidad, un primer aspecto es el tema de los padres de familia. Han mostrado resistencia al retorno por temor al contagio. ¿Cuál ha sido en general ese comportamiento de los padres? ¿Qué más alegan con respecto a la realidad? Porque algunos están, han manifestado el deseo de que sus hijos regresen para una socialización, que es importante en la parte de aprendizaje. Recordemos que la escuela no solamente forma en las competencias técnicas, está la parte emocional y social. ¿Qué más alegan los padres de familia? ¿Qué podríamos decir hoy que es una consecuencia donde hay una posición clara de los padres de familia? Mira, en este aspecto podemos tener una diversidad de criterios. El argumento principal es el contagio. Evitemos el contagio, mi hijo no sale de la casa, mi hijo se queda en casa, pero tenemos una situación muy, 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 muy evidente. El desinterés. El desinterés de padres de familia. No solamente para que sus hijos lleguen a las aulas y desarrollen esas habilidades, como a nosotros nos encanta decirlo, habilidades blandas, ¿verdad? Esa interacción que no solamente es favorable para el proceso educativo, sino que también es favorable para el desarrollo como ser humano. El compartir, el interactuar y el acertamiento con sus compañeros y sus docentes también es muy positivo en el desarrollo de estas habilidades que queremos compartir con nuestros estudiantes. Hay un gran desinterés en el sentido de que nosotros elaboramos guías para ellos en forma semanal, en forma quincenal, en forma periódica, para que ellos desarrollen con sus padres de familia, con sus familias en casa. Sin embargo, tengo casos en mi nivel, ¿verdad? Podría decirlo también en otros niveles, que los padres de familia se acercan muy poco a la escuela. repetir anarquías. Nos quedamos con la duda si las desarrollarán o no. Entonces, tras el argumento de no contagio, me parece que sobresale el desinterés y la falta de compromiso con el estudiante y con el sistema educativo. Muy bien. Este tema de los padres de familia, al que podríamos llamar desinterés para un compromiso más serio, digamos, en el proceso de apoyo al niño, ¿se nota a partir de la pandemia o tiene que ver ya con una realidad desde los hogares donde ha habido desinterés antes? Por ejemplo, si tuviéramos que hablar antes de pandemia, ¿había desinterés tanto como ahora o ahora se muestra más? El desinterés de los padres de familia hacia lo que es el avance cognitivo, académico y el compromiso escolar es histórico. Eso trae cola, como decía mi abuelita, trae cola. Sin embargo, ahorita es más seguido. Ahorita es cuando nosotros, docentes y las mismas autoridades del Ministerio de Educación lo evidencian. Sin embargo, también toman políticas que me parecen muy suaves hacia el favorecimiento de que el estudiante no estudie, igual estudie o no, su padre o su madre, comprometido o no, vaya avanzando. Y tenemos ahí una repercusión de estudiantes que aún en tercer y cuarto grado de la escuela no saben leer, escriben moderadamente, ¿verdad? No es lo que esperábamos de un país con un sistema educativo como el que nosotros tenemos y que se considera de los mejores a nivel centroamericano. Bueno, eso me dice que no sería necesariamente la pandemia la responsable de que un niño en tercer grado no sepa escribir, porque está en tercero y ¿qué pasó con primero y segundo? Hay falta de competencias que se están ya dejando o se están mostrando ahí como evidencia en el proceso educativo, porque hay una realidad, el tema educativo está en el tapete con cuestionamientos serios en temas de calidad desde hace mucho tiempo. Pero creo que también para muchos ahora sería fácil decir es que la pandemia, la pandemia viene y genera esto que está llamándose el apagón educativo, pero antes de pandemia ya había problemas de calidad. Vamos a ir nuevamente al tema de la afectación en pandemia, pero me gustaría escuchar desde la voz de un educador cuál es su percepción ante ese vacío de calidad que ya se venía gestando. ¿A qué se debe? ¿Qué cree usted que está pasando? Para que usted misma lo reconozca y diga aquel sistema que tenemos o teníamos quizás, donde aprendíamos con más, digamos, con más compromisos ciertos, adquiríamos más conocimientos. ¿Qué está pasando en el sistema educativo para que además de pandemia, porque no le pasemos toda la responsabilidad a la pandemia? ¿Qué es antes y qué tiene que ver con pandemia? ¿Cuál es su criterio? Mi criterio consiste en que son pistas y previstas para la elaboración de los programas educativos. La política que se ha venido dando en los últimos años es una política de flojera. Lo veo como de esta forma, y utilizo este término porque para mí como que se aflojan todas aquellas posibilidades que tenía el estudiante de comprometerse y se comprometía también el padre de familia. La pérdida de autoridad que hemos tenido los docentes, aunado a estas inconsistencias políticas en los programas de educación, han venido a dar como resultado que los estudiantes vayan pasando de grado a un grado hasta graduarse sin importar si realmente han logrado los objetivos previstos en el sistema educativo. Y esos objetivos fueron cubiertos no solamente por el docente, sino por ellos mismos. Porque un proceso aquí es de dos partes y no es solamente el docente. Y no es que el docente tenga que enseñarle al niño a leer o escribir. Recordemos que la primera escuela que tienen los niños es su hogar. Entonces, aquí nosotros le llamamos el triángulo educativo. Comunidad y familia, escuela y estudiante. Y aquí como que este triángulo en algunas ocasiones tan valera. De forma tal que tenemos estudiantes que no alcanzan en la medida deseada o en la medida propuesta, esos conocimientos a los cuales se han, o con los cuales se han elaborado estos programas. Ahora, tengo una pregunta. En otra época y en otro contexto, por lo menos en mi caso, yo no recuerdo que mis padres estuvieran tan integrados en esa triangulación. No recuerdo, en muchos casos, ver padres de familia comprometidos con procesos de enseñanza-aprendizaje. Se le delegaba mucho al maestro. ¿Significa esto que también se está dando algo en la parte de la formación docente? ¿Cómo vería esto si dejáramos al padre de familia? Por un segundo por fuera. Estoy claro de que no es una responsabilidad del educador, nada más. Pero en esa triangulación, ¿qué se le puede atribuir? Ya lo dijo al padre de familia, un desinterés, pero ¿qué pasaría en el tema del docente? ¿Qué está dejando de hacer el docente? ¿O qué podría ser diferente para que también la gestión sea mejor? Mira, tenemos en este momento que es, dentro de estas políticas, los criterios con los cuales el estudiante es evaluado. Entonces, llegamos a un punto donde nos dicen, bueno, te voy a decir un poco así de lo que he escuchado a mis compañeros de primero y segundo ciclo porque no es parte de mi especialidad, pero uno percibe lo que ellos pasan dentro de sus angustias y sus carreras cuando estas situaciones se dan con un alumno X o con una estudiante Z. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es que ellos puedan ir avanzando. Sin embargo, te van diciendo los criterios de evaluación dentro de los diferentes instrumentos que tiene que manejar cada uno, que el estudiante, si presentó este trabajo, si presentó esta tarea, si presentó esto, tiene que pasar. Y que para poder decir un alumno no alcanzó este objetivo, son malos argumentos que hay que dar. Y entonces, podemos vernos en una polémica que inclusive puede generarle al docente una situación emocional muy compleja. Y lo hemos visto dentro de nuestro circuito, dentro de nuestra institución regional, como resultado de que uno dice, este estudiante va a llegar aquí, no lo logró, pero nosotros no somos quienes para decir, queda aquí. Él tiene que continuar porque así está establecido por el ministerio. Muy bien, quiere decir que, o por lo que intuyo, hay algunas políticas educativas que han venido dándose cambios y que en alguna forma, porque aquí entran todos aquellos conceptos sumativos, formativos, otras competencias, han venido, digamos, a poner al docente en una situación difícil, si pues pretende establecer quizás más rigidez en el cumplimiento de un objetivo. Y lo que percibo es que los mismos programas como que alinean en alguna forma a que se dé, digamos, este ascenso, digamos, en los niveles, para que los estudiantes puedan ir quizás migrando con algún rezago. Es lo que interpreto que quizás pueda tener relación con los programas. ¿Es así? Efectivamente. Eso es lo que yo considero como docente y también como madre de familia, en algún momento, este, muy comprometida con el estudio de mis hijos en primaria y secundaria, eso es lo que considero actualmente. Los estudiantes y también como una estudiante que yo fui de la escuela hace algunos años, no voy a decir que muchos, ¿verdad? Hace unos añillos cuando... Unos pocos. Unos pocos. Era diferente. Realmente uno sentía como estudiante el deber, el compromiso y sabía que tenía un premio al final de este curso lectivo. ¿Cuál era ese premio anhelado? Pasar al siguiente curso. No lo sentíamos como un regalo, ni un regalo gratuito como algo que nos daban como un confite. Era algo que nosotros nos llevábamos con gran esfuerzo, pero era mi conciencia de estudiante. Y pienso que esa conciencia de estudiante, de querer ser mejor, de querer subir por mérito propio, es lo que se ha ido perdiendo. Porque estas inconsistencias han ido convirtiendo a la persona estudiante en una persona sin deseo de luchar, sin deseo de mejorar, conformista, que muy pocos son los que sobresalen de esa línea, pero en una gran mayoría, de por sí, ¿para qué? No me voy a esforzarlo, de por sí voy a ganar el regalo. Muy bien. Vamos a ir a un corte y regresamos con la licenciada Magali Calderón García, quien es una destacada educadora de la misma zona de Pérez Celedón, donde estamos ubicados a través de TV Sur, Pérez Celedón. ¿Qué más que tener el gusto y el agrado de compartir con una vecina de la zona quien tiene un alto compromiso en la educación y vive día a día lo que se está generando en ese contexto? Regresamos en unos minutos. La corresponsal de RT, Elena Villa, se ha desplazado hasta esa zona. Explosivas declaraciones, gestos imperceptibles, sutiles detalles. ¿Cómo ha podido verse es un edificio de adobe con ventanas pequeñas? Todo lo que nuestros corresponsales experimentan de primera mano en el día a día de su trabajo, ahora llega a ustedes a través de RT Reporta. En los más de 20 kilómetros que comprende la zona. Un programa que nos permite conocer a través de la incisiva mirada de los periodistas que hacen RT. ¿Qué ocurre delante y detrás de las cámaras en cada lugar del mundo donde se suceden los hechos que se transformarán en noticia? TV Sur Pérez Celedón 42.3 Señal digital abierta y gratuita. Gracias, estamos de vuelta con la licenciada Magaly Calderón, quien es una vecina de la zona y hoy muy gentilmente accede a compartir aquí en TV Sur Pérez Celedón en su espacio Tema de Actualidad. Este tema tan importante, tan necesario, no me gustan las formas alarmistas, pero en alguna forma, desde mi percepción, aún a la distancia y como educador también que soy, con una alerta, una señal que es preocupante. En algún momento he pensado si la educación está en niveles tan críticos, pero que no responde nada más a un tema de políticas educativas, responde a un tema social, sabemos que hay una crisis mundial en temas de valores, quien llega a una escuela viene de un hogar, qué está pasando en ese hogar, qué se trabaja ahí, cómo se trabajan valores desde el hogar, que es un semillero para generar estudiantes que vengan a las aulas a replicar estas propuestas del bienestar humano. Entonces es como todo un engranaje. Algunas veces apuntamos a la autoridad responsable y que podría ser hasta injusto. Conozco, por ejemplo, propuestas muy interesantes y tuvimos aquí un conversatorio sobre el tema del bilingüismo y lo que se está haciendo en la educación preescolar, con la formación docente, mejorando competencias de los docentes en inglés para que desde el kinder estos niños ya entren en esta dinámica que exige la sociedad. Entonces hay muchas cosas buenas que se están haciendo, pero lo que usted plantea en alguna forma me hace pensar o salirme incluso del contexto educativo y de la formalidad, digamos, de un ente rector como es el Ministerio de Educación Pública y pensar lo que está sucediendo en el mundo, las crisis en temas ambientales, de seguridad, la pobreza, la misma corrupción. Al final todo eso suma para que en el enologar ese contexto, la práctica de los valores, pues se esté dando de una forma adecuada o no. Así que con esta primera parte, pues me da mucha información o nos comparte más bien mucha información de que quizás ese desinterés de los padres hasta pueda venir por un tema de valores y sumamos, eso sí, modificaciones o no una estabilidad en los planes de estudio que en alguna forma, digamos, sugieren al docente permitir el avance. Eso tiene muchos abordajes porque alguien lo puede ver desde el punto de vista no solamente sumativo, sino formativo. Bueno, generar competencias. El estudiante, si no tiene la habilidad o la competencia demostrada en un área técnica, pero va a seguir ascendiendo y necesita el conocimiento. Esto tiene muchas variables, pero lo cierto del caso es que el tema está al menos en cuestionamiento y es un tema del que hablan los políticos, mucha gente en la academia y que requiere análisis u observación. Muy interesante. Gracias por un aporte tan valioso. Aquí nos deja una gran preocupación porque al final el resultado es el que cuenta. Y si estamos con estas situaciones de que un niño escala y no tiene algunas competencias básicas como saber escribir o saber leer, pues ese es el resultado. Y yo no creo que haya un sistema educativo que quiera un niño ascendiendo en la escuela y llegar a una secundaria con algunos vacíos de conocimiento que le limiten, porque eso se refleja en la universidad. He sido testigo en la universidad compartiendo con algunos profesores en una universidad pública de cómo tienen incluso a veces, cómo viven el rezago que se suma en la secundaria y que algunas veces hace más extenso el proceso de formación universitaria porque tienen en la universidad que trabajar algunas competencias que no fueron dadas correctamente en la secundaria. O sea, el sistema educativo en general requiere observación. Ahí tienen un tremendo reto los responsables porque sí terminamos entendiendo que es un ente rector y pues hay mucho que hacer. Gracias por este primer aporte. Vamos a regresar al tema pandemia, que ahora sí, comprendiendo que ya hay una realidad que era antes de pandemia y que la pandemia suma, porque no le podemos pasar responsabilidad por todo, hay implicaciones. Una de las primeras implicaciones es el desinterés del padre de familia. ¿Hay alguna propuesta dentro de los planes, digamos, correctivos o planes asistenciales para sensibilizar a los padres de familia en un cambio de actitud, sabiendo que al final los que van a salir perjudicados son sus propios hijos? En estos momentos el reto que tenemos dentro del ámbito educativo como docentes es exhortar a los padres de familia para que no vean la escuela como una amenaza, para que no vean el colegio como una amenaza, para que reconsideren que esta situación que estamos viviendo actualmente es una situación que tenemos que ir tomando como normal y a la que tenemos que irnos adecuando. De forma tal que cuando ya haya, se haya cubierto al menos en 2022 a medio año, la totalidad de los estudiantes estén dentro de las bodas, que es lo bueno. Y en una presencialidad total, en una presencialidad que permita a todos y a cada uno de los elementos que conforman este engranaje, como lo decía usted hace un momento, desenvolverse en su ámbito con propiedad, tomando medidas de seguridad, pero también disfrutando de su derecho humano a la educación, a la alimentación, o a pertenecer a una familia. La familia educativa es una familia. Y muchas veces nuestros estudiantes se encuentran mejor en la escuela, más seguros, más tranquilos, más abiertos, porque se les da esa posibilidad de confianza. Y sus hogares tal vez no es por falta de amor paterno o materno, es porque tal vez sus padres tienen que estar saliendo desde muy temprano a sus trabajos y dejan al estudiante, al menor de edad, a la persona estudiante en este caso, sea cual sea su edad, solito en la casa o al cuidado de una persona extraña, ajena a la familia. Entonces ahí esa persona estudiante se desenvuelve abiertamente, se abre para percibir y recibir los estímulos que tiene este contexto institucional, en el cual no solamente tienen que ver los docentes, hay misceláneas, misceláneos, el guarda de seguridad, los conserjes de las diferentes áreas y también las personas que trabajan en la cocina, hombres o mujeres. Es un contexto en el cual todos nos enfocamos a tratar de que esta persona se sienta bien, se sienta en casa, se sienta seguro y tranquilo. Muy bien, ahí vamos sumando y así como vamos conversando, somos conscientes que van saliendo retos, o sea, para quienes al final estamos frente al proceso educativo, no solamente autoridades oficiales o formales, tenemos un reto enorme desde la educación, padres de familia, educadores, cualquier persona que intervenga en el proceso, incluso algunas personas de manera indirecta. Estando en el aula, es diferente ver las cosas a la distancia. En mi caso no estoy ahí, hago otros procesos de formación que no son necesariamente, por ejemplo, en el ámbito de primaria o de preescolar. Podríamos hablar de la parte emocional, algunas consecuencias que ha traído la pandemia y que se puedan percibir en los niños, sobre todo en poblaciones tan, digamos, tan pequeñitos, en kinder, cuando se genera toda esa sensación y el kinder es el primer paso para salir del hogar y ponerse un uniforme y la lonchera y lo que eso representa, cuando a un niño se le retrae de esa experiencia a la que incluso se le invita con mucha anticipación, porque recordemos que ese desligue que se da de la casa a la escuela hasta lleva una preparación emocional para algunos niños que lloran en la escuela, algunos lo hicimos de forma muy constante. Entonces, ¿cómo podría percibir usted, desde el ámbito de la educación, en su escuela, el impacto emocional en niños y en este caso tan pequeñitos? Puedo decir así abiertamente que para mí ha sido este 2021 con la apertura de este sistema bimodal fue un boom, ¿verdad? Y fue súper bien recibido en un principio con miedo, no lo voy a negar por todos, pero conforme fuimos avanzando y fuimos viendo que no había que temer nosotros como docentes el personal de nuestro equipo y los padres de familia. Una respuesta maravillosa de mi grupo, inclusive los míos este año fueron materno-infantil, una motivación que se le dio vía WhatsApp y todos los mensajes que se han podido compartir. Tengo un grupo muy, muy, muy lindo, muy trabajador en cuanto a las propuestas que se hacen, muy comprometido con sus hijos. Tengo esta experiencia maravillosa de poder decir en este momento que aunque hay algunos padres que muestran un desinterés absoluto, también tengo una buena mayoría de padres que son todo lo contrario, madres que se les nota la felicidad de ir a dejar a sus hijos a la escuela en las mañanas e ir a recogerlos a la hora de salida. Que están constantemente consultando con respecto a guías, con respecto a actividades, con respecto a diferentes dinámicas que se dan a nivel estudiantil. Entonces, en mi caso, en la escuela en la que día a día voy con una gran ilusión, puedo decir que se percibe positivismo. Quisiera pensar que así es en todas las demás instituciones educativas del Cantón y del país. En mi caso, puedo decir que yo estoy muy satisfecha y muy agradecida con Dios y con los padres de mi comunidad, porque el apoyo en cada uno de los grados ha sido muy evidente. En estos altibajos de presencialidad y no presencialidad, ¿han percibido los niños la razón? ¿Están claros de lo que se trata? Pienso que los niños son muy, muy conscientes de lo que está pasando dentro de sus capacidades. Claro. Porque ellos son, a veces los vemos como pequeños adultos, pero ellos son niños muy pequeñitos que sin embargo tratan por todos los medios de acomodarse, de encajar en toda esta nueva realidad que tenemos. Me da mucho gusto verlos como ellos mismos se la pasan diciendo, no se le olvide ponerse la mascarilla, niña, no me puso gel. Inclusive, cuando se rozan con niños de otros grupos, dicen, no hay que acercarse mucho. Porque pienso que los medios de comunicación, que en muchas ocasiones son poco nocibles, aquí se convierten en aliados de esta nueva realidad que tenemos nosotros, de esta nueva normalidad. Entonces, siento que son dentro de nuestro grupo social las personas más conscientes de que tenemos que ir haciéndonos cada día más y más a estas nuevas medidas, a estas nuevas situaciones por las cuales tenemos que cuidarnos y cuidar a los niños. ¿Has visto, por ejemplo, en ellos alguna afectación emocional de decir, uy, no puedo jugar con mi compañero como lo hacía antes, o por qué me tengo que alejar? ¿Los has visto sufrir por esas razones? La verdad, sí. La verdad, sí. Ellos no, ellos comprenden que estamos en un momento de una situación de salud y de seguridad que no es la de siempre, donde podemos estar mano a mano, pie a pie. Pero todavía esa conciencia de que no podemos estar cerca el uno con el otro y que nuestro roce tiene que ser lo más alejadito posible, todavía no les queda claro, al punto tal que más de una vez me ha tocado ir en Rosa a separar un poquito con el dolor del alma para que no estén muy juntitos. O el hecho mismo de que llegan en las mañanas y que ya aquel abrazo a la maestra y aquel saludo ya no puede darse. Porque es difícil, es difícil explicárselo a ellos, no es fácil, pero sí hay que hacerlo. Que el abrazo, que la cercanía, que el compartir la merienda con mis compañeros, que esta es mi mejor amiga. Entonces, sí, sí influye de alguna manera. Pero también pienso que ellos son personas que asimilan con más facilidad a veces que nosotros los adultos. Entonces, también se van volviendo más colaborativos. ¿Colaboran con el cumplimiento de protocolos, entonces? ¿Se vuelven vigilantes de los protocolos ellos mismos, entre ellos? ¿A esa edad? ¿De qué edades estamos hablando? De cuatro años y medio a cinco años y medio. ¿Se vuelven guardianes? Entonces, se vuelve difícil en el sentido de que ellos todavía, cuando menos lo esperan, están juntitos, jugando. Inconscientemente el juego los atrae, como un imán. O también hay una cosa bien importante que es que usted juega conmigo, pero se pone la mascarilla. Usted juega conmigo, pero acuérdese que tiene que lavarse las manos. Entonces, sin embargo, el alejamiento físico es bien difícil entre ellos. Muy bien. Vamos a ir a un corte y regresamos con la licenciada Magali Calderón, educadora en preescolar, quien además es vecina de la zona y nos honra con su participación hoy, generándonos conciencia sobre diferentes temáticas en el ámbito educativo, temas de calidad, temas de las vivencias que se dan ahí en el lugar real de donde las situaciones se tienen que enfrentar y que ha sido todo un reto, no solamente para padres de familia, también para los niños. Ahorita hablábamos de los pequeñitos que juegan, se confunden, pero se vuelven a alejar. Pero también hay retos para educadores que vamos a abordar después de que regresemos de este corte. Ya regresamos. Gracias por estar de vuelta aquí en TV Sur Pérez Celedón. Un tema de actualidad hoy con la licenciada Magali Calderón, educadora en preescolar y además vecina de la zona, de esa zona tan próspera y tan bonita como lo es la zona sur, en el caso de Pérez Celedón y todo lo que está aledaño. Profesora, hemos venido abordando temas de calidad, ya nos quedó muy claro el tema del desinterés del padre de familia, ya vimos algunas cuestiones que nos generan, digamos, inquietud sobre lo que significa el tema puntual de la calidad. Lo que usted nos plantea hoy de un niño que escala y que está carente de competencias para escribir es preocupante, porque al final puede ser una metodología y alguien dice, bueno, aprenderá a escribir en quinto grado, pero obviamente todos nosotros que somos un, al final hacemos hasta comparación, quizás de forma no correcta, pero bueno, cuando ya yo estaba en segundo, ya yo sabía escribir mi nombre y todas estas cosas, que pensamos que nos ayudaron y ahí también delegábamos mucha responsabilidad en el compromiso docente, nos aclara usted el tema de los planes, ya vimos el tema de los niños, así tan pequeñitos, y que para más de uno de ellos es la primera realidad, porque no había otra, es la primera que están viviendo a partir de esa edad tan corta, o sea, no tienen tanto contexto para saber cómo era antes y cómo es de esa hora, muchos de ellos van a crecer asumiendo que esa es la realidad. Puede ser que incluso continúe. Ahora, para los docentes, ¿qué ha sucedido con el impacto directamente en el docente? ¿Qué ha tenido que hacer el docente para rediseñar su gestión, por ejemplo? ¿Qué ha hecho diferente? ¿En qué tuvo que cambiar? ¿En qué tuvo que alinearse? ¿Qué llegó por ahí para el docente? Porque llega para todos. Han sido muy fuertes, hemos tenido que abandonar en buena medida nuestro ámbito familiar, y para adelantarnos más, ahora en esta misma modalidad que tenemos, tenemos una parte, que es la parte presencial, donde tenemos que preparar nuestras clases, nuestra rutina diaria, y otra parte a distancia. Los que tienen la posibilidad de una conectividad muy efectiva, también la virtualidad. Entonces, lo que es familia, lo que es personal, se tiene que dejar un poquito de lado. Sobre todo si se es consciente del gran reto que tenemos, porque no se trata solamente de ir y entregar unas hojitas de papel para que los estudiantes desarrollen las actividades. Tenemos que tomar estas actividades de una realidad que estamos viviendo, de un programa que estamos cubriendo, pero también estamos tomando en cuenta la realidad de estas personas que día a día son nuestra razón de ser. Tenemos que pensar en aquellas familias que por alguna razón su situación económica más bien requiere de que nosotros estemos con ellos. Y no sería la primera vez que vemos a nuestros compañeros que están pensando en la familia de esta chica que no tienen que comer en la casa, que no han podido pagar el agua, la luz. Y no lo digo solamente por la institución en la que yo trabajo, sino por muchas instituciones. Sobre todo recordando que somos seres humanos y que ante cualquier atestado académico está el ser humano. Y en el caso de los niños, pues con mucha razón. Entonces el reto es inmenso. Bueno, es muy difícil decir que haya deserción. Lo que yo puedo decir que ha habido es no asistencia. No asistencia, no cumplimiento. Deserción tal vez no. Los estudiantes como en este momento pueden tanto ir como no ir a la escuela y pueden o no recoger las guías. Igual siempre tendrán que hacerles que si un trabajo lo han hecho, ya eso vale por ese periodo educativo. Entonces, tal vez como una deserción no, sino como una simple indiferencia y no asistencia o no desarrollo de las actividades que se les asignan periódicamente. Muy bien, retomando el tema del docente, pues sabemos que un docente, por ejemplo, bueno, en todos los sectores, público, privado, pero gran parte del reto es tramitología, papelería, las cosas que el docente siempre dice a veces, lo que mi tiempo se va más en la papelería que en la atención que le puedo dar emocional a un estudiante y ahí hay ciertos temas que generan cuestionamiento. Desde la parte, digamos, pedagógica en la tarea del docente, ¿qué ha tenido que hacer el docente diferente? Al llegar la pandemia se les generó alguna propuesta de planes, se les ha abordado en cómo manejar educación a distancia, educación virtual, hay formación o ha quedado como muy a la libertad y creatividad del docente. Ciertamente ya hemos recibido algunas capacitaciones de nuestro patrono a través de Zoom y de Teams, pero estas capacitaciones realmente son muy pocas. si lo vemos a la hora de desenvolvernos en una realidad circundante. Estas capacitaciones nos dicen cómo hacer, qué hacer dentro del contexto educativo, pero muy vagamente nos ayudan a cómo visualizar situaciones que van más allá de un aula escolar. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con niños y con niñas que llegan a la escuela, tal vez con gran temor, con gran miedo, porque sus padres les transmiten ese miedo, pero a pesar de todo van. Y en esto se encuentran con una limitación de recursos tecnológicos que los hacen sentirse inferiores. Entonces, de ahí tenemos que partir para tratar de que esta persona no se sienta estancada, se sienta motivada, estimulada, y buscar todas las alternativas posibles. Ahora bien, si todavía a esto le sumamos que su hogar ha sido afectado por el desempleo, por la muerte de uno de sus parientes a raíz del COVID, o el abandono de su padre, o algunas otras razones que se han venido dando ahorita como parte de nuestra realidad, es una situación que realmente nos hace no solamente ver un currículum con el estudiante, unos contenidos específicos, sino empezar a abarcar toda una parte humanística y verlo en forma holística, un todo. Esa persona que está ahí es un todo, no es solamente contenidos escolares, es un todo. Y eso es a lo que nos estamos agotando en este momento. ¿Y se les está dando la asesoría para este acompañamiento en la parte emocional? Bueno, ni a nosotros nos están dando acompañamiento. En realidad, nosotros, si hablamos de lo que es salud ocupacional en el ministerio, estamos en ceros. Entonces, creo que lo hemos ido haciendo dentro de lo posible con nuestro rol de madre, de padre, de consejera, y por el inmenso cariño que todos y cada uno de estos pequeños munditos que llegan día con día nos han ido generando. Algunos tienen hasta cinco, seis años de estar, imagínate cuántos los hemos ido queriendo, y son parte de nuestra familia. Claro, muy interesante. ¿Han vivido algún contagio dentro del centro educativo que haya tenido que disparar la activación de protocolos? ¿Cómo lo han vivido estudiantes, padres, profesores? Sí, hemos tenido algún nivel de contagio, sin embargo, no ha sido una motivación para suspender, para dejar el centro educativo sin la asistencia de estudiantes o de docentes, un solo día. Me parece que se ha manejado prudentemente, y las personas que han sido afectadas, tanto docentes o personal docente y administrativo, como estudiantes y padres de familia, han sido muy conscientes y lo han manejado en una forma discreta, y con todas las medidas que en este caso se podrían esperar. Hay uno que hace impudente, pero esos son los menos. Hasta hoy, porque creo que todavía estamos, bueno, en estas fechas está el receso navideño, pero entiendo que estamos todavía en el curso lectivo de manera activa. ¿En un promedio de la semana cuántos días van los estudiantes a la escuela y cuánto es en modalidad desde lo híbrido, virtual o a distancia? Dos o tres días. Dos o tres días, ¿es el estándar? Es el estándar aproximado, según la cantidad de estudiantes que hay en cada grupo. ¿Cómo definimos esa diferencia entre virtualidad y estudio a distancia? ¿Cómo lo están practicando? En este caso, la diferencia que nosotros tenemos es elaboramos las guías, las entregamos a los padres de familia, el guía correspondiente, en el caso mío yo recibo a mis estudiantes, trabajo con ellos, abordo, en cierta forma, la guía que ellos van a desarrollar con sus familiares, y quedo a la disposición de los padres de familia en una forma remota, que es lo que más tenemos acá. La cobertura en cuanto a conectividad es un poquito bajita. La virtualidad que lo desarrollan los compañeros, más que todo de primer y segundo ciclo, es el acompañamiento de la persona estudiante con su docente a través de un aparato tecnológico, tal y como lo estamos haciendo usted y yo ahora. Entonces, yo, Maralco Llerón, profesora, estoy aquí trabajando con Manuel Llanboa, mi estudiante, y entonces ahí interactuamos. Pero interactuamos en grupo. ¿Cuál es la desventaja? Que algunos miembros de este grupo, que van tres o dos días a la semana, no tienen computadora, tienen un internet de mala calidad, prepago, o simplemente su dispositivo es de los viejitos, entonces tampoco tenemos esa posibilidad de conectarnos con nuestro docente. Muy bien. Con respecto a este tema, ¿cree usted que se está afectando la parte de la evaluación? Porque al no haber, digamos, esa accesibilidad por parte del estudiante, no tengo conectividad en la zona, el acceso es difícil, no tengo un dispositivo, hay temas de falta de empleo, en la casa puede haber alguna crisis económica, pues no hay como comprar una computadora o un teléfono, sencillamente, porque lo que podemos asumir muchas veces, como normal, de que todo el mundo carga un teléfono, no es la realidad. Hay gente que no tiene la capacidad para tener ese dispositivo y no tiene imposibilidad de interactuar con un docente. ¿Cómo se trabaja la evaluación y qué efectos cree usted que está teniendo este nuevo modelo de evaluación, que no sé cuál es, en la misma calidad que hablábamos al principio? Es una respuesta un poquito difícil desde mi posición de docente de educación preescolar, donde mi trabajo es más que todo formativo, formativo, de socialización y otros que van preparando a la persona estudiante para que llegue a una formación de primer y segundo ciclo más seguros de sí mismos. Sin embargo, viendo el trabajo de mis compañeros y viéndolo muy de cerca, es probable que el hecho de que haya una posibilidad de asistencia a los estudiantes afecta en menor medida esta evaluación de forma tal que el estudiante pueda, desde su perspectiva de asistencia, ir logrando desarrollar estos contenidos con el seguimiento y la dirección de su docente. Entonces, podría decirse que el hecho de que haya presencialidad favorece positivamente, porque a veces los padres tal vez no tienen las posibilidades de ayudar a su hijo o a su hija a desarrollar las actividades que el docente les asigna, pero el hecho de que ellos vayan a la escuela y tengan la oportunidad de decirle a su docente a cargo cuál es la realidad que están viviendo, puede favorecerlos para que saquen un ratito y se les da atención individual dentro de lo posible para que alcancen estos objetivos. Y ahorita que estamos hablando de esto, me gustaría, porque lo mencionó usted, tal vez estoy saliéndome del tema en cierta forma, pero hablando de las políticas educativas, de las posibilidades educativas y del factor educación como un elemento dentro de este engranaje social tan importante que estamos en campaña política ahorita, analizando las propuestas de cada uno de los candidatos y de los postulantes, es muy, muy bajo en realidad el nivel que estos señores y estas señoras le están dando como prioridad a lo que es educación. 0.75, 0.75, vimos por ahí desde un análisis más o menos objetivo y como un número X que le están dando algunos de nuestros candidatos. Entonces, es aquí donde yo como educadora quisiera pedirles a estos señores y a estas señoras denle más importancia a la educación. Recordemos que todos ellos pasaron por una escuela y que todos nuestros hijos y nuestros nietos van por una escuela, por un colegio, por una universidad y que lo que tenemos que formar son personas no solamente competitivas en un mundo que exigieron día con día personas mejor preparadas, sino que también mejores personas, mejores humanos y tomar en cuenta que en el mundo es todo, es la naturaleza, es el cielo, es todo lo que nos rodea, pero sobre todo los seres humanos. Entonces, que tengan más, un poquito más de afinidad y se enfoquen un poquito más en esto que es educación, que es importantísimo, tan importante como lo que es economía, como lo que es industria, porque de ahí vamos a sacar con los mejores resultados, si ellos así lo determinan, las personas que van a llevar este mundo y este país a futuro. Así es, y es el semillero de donde estarán saliendo los futuros participantes o actores de ese desarrollo al que apuestan en los discursos políticos porque llevar a Costa Rica hacia adelante no es un tema, Costa Rica no va sola, Costa Rica es el nombre del país y el país lo conforman ciudadanos que se forman en escuelas y colegios, universidades, en los ámbitos público-privados y es ahí desde donde se puede atacar la necesidad de tener talentos que hagan que el país prospere porque se habla muy fácil de ese éxito de país pero el éxito lo construimos los seres humanos, es lo mismo que una empresa, la empresa no son las paredes, el país no es solamente las tierras lindas y las playas sino la gente que está ahí. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos con la última parte de esta intervención hoy, hablando del tema educativo entre la pandemia pero también temas muy puntuales de calidad y compartiéndolo con una profesora que está ahí en el en el campo de batalla en el día a día con un gran compromiso quien además es vecina de la misma zona de Pérez Celedón. Ya regresamos. Deporte Más llega a la pantalla de TV Sur Pérez Celedón. Síganos en nuestras repeticiones los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche y también nos puede volver a ver los lunes a las 7 de la noche a través de la pantalla de TV Sur porque lo importante es nuestra gente. Inicia sus mañanas con la mejor actitud vibras positivas y la mejor música. Esto gracias a TV Sur Pérez Celedón. Llega, activa. De lunes a sábado de 9 de la mañana a 10 y 30. Nos vemos. Gracias, estamos de vuelta ya en el último segmento de este conversatorio hoy con la licenciada Magali Calderón, quien es educadora en preescolar pero quien desde su aporte profesional y sus competencias nos hace un análisis desde su perspectiva también, pero en medio de un contexto en el cual somos conscientes que la educación como se dice que ojalá no sea un discurso trillado el motor del desarrollo o sea, démosle contenido a ese concepto que los señores políticos y los que tienen desde ahí la posibilidad de decidir y de influir le den valor a esa frase porque algunas veces se habla de esto y lo estamos viendo ahorita en campaña y hay promesas y promesas y promesas pero a la hora de la hora pues como que hay muchas cosas que se quedan sin hacer así que es un momento oportuno para escuchar el clamor de una educadora que dice necesitamos más ayuda y no es solamente ella lo vemos en el día a día con las evidencias en la calidad de algunos temas que todavía están por trabajar así que estamos en el momento oportuno estamos prácticamente a un mes porque estamos cerrando diciembre un 2021 muy lleno de sorpresas en temas de pandemia de problemas sociales como nos hemos dado cuenta e incluso muy lleno de un tema lamentable que es la corrupción y que nos hace exigir más porque no puede ser que la corrupción se lleve los recursos que tienen que estar destinados a eso que sí significa motor del desarrollo y que son recursos para que un ser humano un niño un estudiante de cualquier zona tenga acceso a lo que es a lo que merece como derecho que es la educación entonces estamos a muy poco tiempo de escoger a un presidente o a una presidenta hay 27 propuestas en el escenario y ojalá que tomemos el tiempo para leer propuestas y generemos conciencia porque así como somos expertos luego en reclamar ojalá seamos expertos también en cuestionar antes de emitir un voto que es la obligación de todos los ciudadanos y además de eso la invitación a que ninguno de nosotros se quede sin votar porque es la herramienta que tenemos para hacer que ese timón del país vaya por buen camino y llegue a donde queremos que llegue estamos ya en la última parte y le agradecemos a la profesora Calderón este este gran aporte en temas de calidad de la vivencia un cambio radical porque así como lo decía en el momento hablaba de lo ideal de la presencialidad pero dicen por ahí que hay mapa y hay territorio lo ideal no es lo mismo que lo real y la realidad puede ser que haga que los procesos virtuales o esta nueva normalidad se mantenga y la presencialidad no sea completa incluso estamos en las puertas de lo que esperamos no sea tan fuerte como esto que se habla de esta nueva variante y que podría llevar pues algunas modificaciones eso no lo sabemos nosotros lo saben los encargados de salud y las circunstancias como se vayan presentando no es muy halagador el ambiente lo que se percibe lo que pasa en Europa pero no estamos tan distantes me decía un médico muy destacado que en algunos momentos lo que sucede en Europa pues puede ser que pasen seis meses para que se replique en América pero que en este caso no parece que sean seis meses me hablaba incluso de febrero con algunas medidas que podrían ser ya preventivas por digamos la afectación pandémica pero esta afectación va al mismo tema de educación así que este tema de educación genera tantas variables tantas interrogantes tantas necesidades tantos compromisos porque en ello estamos todos ¿verdad? y si hablamos de un país próspero un país que ha venido teniendo un nombre internacionalmente pues creo que estamos haciendo conciencia que nos estamos alejando de esa no solamente de esa percepción sino de esa realidad en el tema educativo a mí en lo personal y lo he dicho en varios conversatorios me ha dado mucha pena soy el primero que me pongo en la lista como educador porque no podría yo hacer nada cuestionando ni soy quien para juzgar pero creo que también tenemos un tremendo compromiso los educadores necesitamos aprender más necesitamos mejorar competencias necesitamos actualizarnos por nosotros mismos porque no debemos a un ser humano que está al frente de nosotros confiando para ese proceso de enseñanza aprendizaje y algunas veces las redes evidencian cosas que me hacen pensar pero que nos está pasando que te pasa Manuel que no estás sabiendo escribir y si no sabes escribir que estás enseñando temas de ortografía esa crisis tremenda que está por ahí en los mismos educadores y yo me incluyo porque soy uno más de ellos pero que conciencia estoy haciendo para crecer profesionalmente y entregar un mejor servicio a ellos que están ahí confiando y que soy modelo de inspiración en el aprendizaje al menos así que hay tremendos retos el tema de la educación y el tema hablamos hoy de la educación preescolar el tema de la educación primaria hablamos un poco de la secundaria te planteaba el tema de la gente que llega a las universidades y hay que hacer esfuerzos para nivelar una competencia que no fue desarrollada en la secundaria ¿qué está pasando? es formación docente hoy hablamos de planes que tienen que mejorarse hoy hablamos de compromiso político con una propuesta que algunas veces parece una copia al carbón de muchos otros planes pero que no están enlazados con la realidad hay todavía cosas muy puntuales por hacer en la educación superior universitaria privada creo que quienes regulan esto llámese en Costa Rica el CONESUP una mentalidad más más eficiente es lo que percibo para resolver planes de carreras para muchas cosas que están ahí y alinear a quienes se están formando como profesionales en adquirir competencias más actualizadas porque algunas veces vamos y se actualiza el plan pero cinco años después y ya la competencia está obsoleta entonces hay mucho por hacer en educación nos quedan unos cuantos minutos y hay un tema que está ahí estuvo en el tapete hace varios días y sigue estando porque al final lo bonito es verlo desde la objetividad sé que se combina con el tema político porque son decisiones que también se emiten desde en alguna forma de lo político o digamos técnicas el tema de las pruebas faro el tema de las pruebas faro ha generado una molestia hay que tener cuidado también hay que saber qué se lee las redes hoy permiten poner todo hay que entender el contexto para darse cuenta qué sucede pero visto desde la perspectiva de la profesora Calderón qué son qué ha sucedido cuál es su criterio no le quiero comprometer con el criterio de la institución pero cuál es su criterio como educadora con respecto a esto qué ha sucedido para aprender nosotros más de eso que escuchamos todos los días y que sigue estando ahí como un cuestionamiento de muy alto nivel ha sido un motivo de gran polémica a nivel nacional a nivel de política a nivel de educación y también a nivel judicial en este momento como educadora no podría yo decir que le veo algún algún criterio real de evaluación sinceramente me parece que bueno después de haber estado ahí con los estudiantes durante toda esa semana no le veo como una una posibilidad de evaluar los conocimientos reales de los estudiantes sobre todo en una época donde hemos tenido un apagón educativo a raíz de la pandemia se le atribuyen a los docentes huelgas y también hemos tenido otras situaciones por ahí que han venido generando un atraso en lo que es la educación en Costa Rica no le veo a estas pruebas en este momento una una posibilidad de dar a conocer un nivel de un estudiante en cuanto a a sus logros y alcances académicos y también si lo considero una violación a a los derechos de los estudiantes en cuanto a lo que a datos sensibles se refiere que venían impresos datos que aún a a ciertas instituciones nacionales se les prohide estar investigando menos en esa forma directa y menos con menores de edad ha generado mucha polémica personalmente no veo que en este momento puedan influir arrojando algún criterio positivo de la realidad de nuestros estudiantes que no sepamos que no tengamos una realidad ya vista y prevista y que tampoco va a arrojar hacia nivel al nivel perdón hacia lo que es la administración del ministerio unas posibles respuestas porque las respuestas ya están ahí ya están hace mucho tiempo las situaciones y las circunstancias ya son más que conocidas en términos generales fue una pérdida de tiempo y una gran y lamentable pérdida de recursos en este caso en este año y en este y en esta aplicación es su propósito identificar si no hubiera sido digamos esta distorsión cuál era el propósito original identificar nivel de conocimiento competencias adquiridas brechas de aprendizaje cuál hubiera sido digamos sanamente el propósito bueno igual que las pruebas de bachillerato en su momento y de las pruebas de sexto grado que vinieron a ser reemplazadas por estas pruebas evaluar el nivel de preparación de un estudiante en cuanto a sus aprendizajes académicos en cuanto al alcance de los contenidos dentro de un programa preestablecido para una persona que llega a un sexto grado que llega a un décimo o do décimo nivel de secundaria sin embargo para eso tiene que haberse dado todo un proceso ininterrumpido regular donde las condiciones económicas las condiciones de asistencia las condiciones inclusive de infraestructura y de recursos sean aptas para poder favorecer a esta persona menor de edad mayor de edad estudiante que en este momento desea escalar un nivel superior en cuanto a lo que es la educación entonces para mi criterio en este momento no representa ni refleja ningún resultado que vaya a mejorar en alguna medida lo que hasta este momento tenemos y las autoridades educativas conocen plenamente muy bien entre más escuchamos esa definición clara de lo que objetivamente se busca más inquietudes nos genera una distorsión por lo menos con las evidencias que hay hasta ahora de los tipos de preguntas que se establecieron y quizás los propósitos con las que se hicieron o el desconocimiento de las personas encargadas de redactar las pruebas algo se dio y hay algo que está ahí está en el tapete judicial está en el tapete académico está en manos del ministerio está en manos del gobierno y pues también está en manos de la sociedad porque la gente se sintió lastimada se tocaron áreas muy vulnerables incluso escuchando su planteamiento del objetivo de las pruebas Faro pues también la misma pandemia hubiera sido hasta una razón para repensar y rediseñar pruebas que sabíamos que el contexto no es diferente yo creo que podemos hablar de una realidad antes y una después creo que no todo va a volver a ser igual aún si superáramos la pandemia que es la esperanza ya hay un antes y un después en educación el contexto de un educador no es el mismo hace tres años que el de hoy ya tendrá que entrar quien llega con nuevas formas de hacer las cosas pero no es algo reversible creo que ya incluso la virtualidad como herramienta de aprendizaje hay muchas instituciones que ya están virtualizando programas porque aunque la presencialidad regrese ya la gente se dio cuenta que esto funciona y que es maravilloso entonces hay mucho que hacer ha sido un gusto compartir con usted le reitero mi agradecimiento también saludos hasta Pérez Ceredón esa linda tierra y toda la gente maravillosa que también está por allá muchos a los que conozco y agradecerle por este aporte tan valioso que ha tenido para generar criterio es muy interesante porque de esto se trata temas de actualidad de compartir para generar criterio reflexión y también aprendizaje felices fiestas nuevamente y nos vemos la próxima semana gracias a todos por estar y nos vemos